De tu altar, de todo corazón, porque quiero sentir tu presencia muy dentro de mí. He podido comprender que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Yo necesito más de ti, dame tu mano, dame tu mano, Señor. Yo no quiero alejarme de tu amor, dame tu mano, dame tu mano, Señor. Yo quiero ver tu gloria en este lugar, dame tu mano, dame tu mano, Señor. Yo no quiero alejarme de tu amor, dame tu mano, Señor. Yo quiero ver tu gloria en este lugar. He vertido ante tu altar de todo corazón, porque quiero sentir tu presencia muy dentro de mí. He podido comprender que tu poder se perfecciona en mi debilidad, Señor. Yo necesito más de ti. Y dame tu mano, dame tu mano, Señor. Yo no quiero alejarme de tu amor. Señor, dame tu mano, dame tu mano, Señor. Yo quiero ver tu gloria en este lugar, dame tu mano, Señor. Yo quiero ver tu gloria en este lugar, dame tu mano, Señor. Dame tu mano, Señor, dame tu mano, Señor. Yo quiero ver tu gloria en este lugar, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero ver tu gloria en este lugar, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero ver tu gloria en este lugar, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero ver tu gloria en este lugar, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero ver tu gloria en este lugar, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile, yo quiero menguar, Señor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te entrego todo a ti. Todo mi Señor toma mi vida y mi corazón. Y si ganar aquí, gloria y admiración. Lo entrego todo por estar cerca de ti. Y te entrego todo a ti. Oh, todo mi Señor toma mi vida y mi corazón. Y si ganar aquí, gloria y admiración. Lo entrego todo por estar cerca de ti. Te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. Te entrego todo a ti. Todo mi Señor, toda mi vida y mi corazón. Y si ganar aquí, gloria y admiración. Lo entrego todo por estar cerca de ti. Lo entrego todo por estar cerca de ti. Lo entrego todo por estar cerca de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dile, Señor, lo entrego todo, Dios. Lo entrego todo por estar cerca de ti, Señor. Tú me cuidas, tú me amas, tú me sanas, me has dado libertad. Tú me cuidas, tú me amas, tú me sanas, me has dado libertad. Y tú me cuidas, tú me amas, tú me sanas, me has dado libertad. Solo tú me cuidas, tú me amas, tú me sanas, me has dado libertad. Y tú me cuidas, tú me sanas, me has dado libertad. Y tú me sanas, me sanas, me cansa. Y no, otra vez, que es grande. Es grande tu amor. Es grande tu perdón. Es grande tu amor. Es grande tu amor. Es grande tu perdón. Gracias a mí, Dios. Es grande tu favor. Dios, tu infinito poder creador De la tierra el Señor vencedor Me has amado primero, me has dado libertad Me has llenado de tu paz Has cambiado mi tristeza, el alza me has dado Alegría en el alma he pasado De niebla hasta luz por tu amor Es grande, es grande tu amor Es grande tu amor Es grande tu amor hacia mi Jesús No se compara Es grande, es grande tu amor Es grande tu perdón Es grande tu amor Oh dale gracias al Señor por su amor Es grande, es grande tu amor Es grande tu perdón Es grande tu amor Es grande, es grande tu amor Es grande tu perdón Es grande tu amor Dios, tu infinito poder creador De la tierra el Señor vencedor Me has amado primero, me has dado libertad Me has llenado de tu amor Me has llenado de tu paz Has cambiado mi tristeza, el alza me has dado Alegría en el alma de tu amor De tinieblas a luz por tu amor Es grande tu amor Es grande tu amor Es grande tu perdón Es grande tu amor Es grande, es grande tu amor Es grande tu perdón Es grande tu amor Es grande tu amor Es grande, es grande, es grande tu amor Es grande, es grande tu amor Es grande tu perdón Es grande tu amor Es grande, es grande tu amor Es grande tu amor Es grande tu amor Aleluya Adicia la gloria Señor Adicia la gloria Dios Aleluya ¡Gracias!